El arte, el color, la creatividad y las historias son el presente de la Comuna 13, un referente de turismo cultural y comunitario en Latinoamérica, que construye nuevas realidades para San Javier y que ha permitido que el mundo ponga los ojos en el talento de Medellín. Para nosotros la Comuna 13 es sinónimo de transformación, definitivamente eso es un producto turístico, pero también acá hay resiliencia, acá también hay unas personas que tienen a Medellín en su corazón y gracias a ellos hoy estamos en el mapa del mundo. En donde antes hubo dolor, hoy hay historias y proyectos culturales y artísticos que se han convertido no solo en una unidad de negocio, sino también en toda una experiencia que deja maravillados a turistas y visitantes. Yo nunca había venido a la Comuna 13, es muy bonito ver cómo se utiliza la cultura y el arte aquí en Colombia para transformar situaciones difíciles en oportunidades bonitas para la gente. Necesitamos visitar las comunidades y experimentar cómo viven otras culturas y las comunidades, los barrios, las barriadas, todos son parte de la experiencia que puede vivir un visitante. El Grafitur, los ritmos urbanos y la creatividad paisa dejan entrever toda una experiencia de transformación social a través del turismo comunitario, que es testigo de que el arte es el camino para construir el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!